Es un gran orgullo nosotros tener hoy a la diputada Isis Cuellar, que es la diputada de Copán, es la estrella que tiene la presidenta aquí porque brilla en todos los municipios. Esperamos que el pueblo siga respaldándola, pues sabemos que también nuestra presidenta está cumpliendo con lo que ella ha prometido, apoyar a los productores. ¿Cuántos productores están beneficiando aquí? Hoy estamos beneficiando 277 productores. Y hemos visto la cara de alegría de cada uno de ellos, aunque pues la situación en cada uno de los municipios es bastante difícil en cuanto al agua, pero ellos están recibiendo este pueblo. Sí, ellos están ahorita en siembra, esperamos de que el señor les mande la lluvia para que puedan producir y que tengamos maíz y frijoles en nuestro municipio. ¿A cada productor se les está entregando un saco y dependiendo lo que ellos producen? Es que se entregan dos kits, uno que tiene dos sacos de uno de 12, 24-12 y urea, y el otro tiene un saco de urea o de crecimiento y un kit de una roba de frijoles y tiene un kit de productos de abono que tiene así para lo que tiene las malezas que tiene el frijol. ¿Usted como coordinadora también preocupándose por su pueblo y demostrando que sí se puede traer ayudas? No, así es, nosotros como es una promesa de la presidenta, estamos cumpliendo. ¿Se esperan que vengan diferentes proyectos por parte del gobierno? Sí, la presidenta tiene aquí todas las comunidades con red solidaria, esperamos de que ya vengan este año los beneficios, tenemos seis cajas rurales, seis mesas sectoriales para coordinar cinco ejes importantes, lo que es salud, educación, el social, infraestructura, y el otro es económico. Entonces, estamos trabajando con ese proceso, también viene el bono de la esperanza, que ya se está haciendo ahorita la corrección del sistema de información. Sí, eso es algo muy interesante, el día de hoy se está entregando el bono tecnológico, pero hay muchos bonos, está el bono de la tercera edad, el bono de la madre soltera, todos estos bonos se van a entregar en este año, como se dieron ahora. Todos estos bonos se están viniendo poco a poco, también no es fácil, porque allá arriba hay un sistema que cuesta que identifique a los beneficiarios, pero sí, poco a poco se los estamos entregando. ¿Cuál sería el mensaje para la población? El mensaje de la población es decirles que este bono de los productores es para que lo utilicen, que no lo vendan, porque entonces estamos haciéndole mala imagen a la presidenta, Xiomara Castro. ¿Tiene algún chequeo usted? Porque hay muchas personas que vienen a agarrar este bono, pero así mismo como lo agarran, lo van a vender. ¿Ustedes tienen una línea para poderlo supervisar, si estos son bien utilizados? Sí, nosotros tenemos coordinadores en cada comunidad, y les decimos que el que venda el producto ya no va a ser beneficiado de proyectos de la presidenta.